Iremos juntos Primera función ya con público Primera función, primer previo con público Mucho nervio ¿Todavía te pones nervioso? Sí, traigo mapirosas, que diga mariposas en el estómago Traigo un hoyo, no pude dormir bien en el estómago Es que, como digo, una cosa por otra Oye, ¿cómo ha sido también esta experiencia? No solamente de compartir con tus hermanos del alma Sino que se integran personas que ciertamente De cierta manera no conocen la dinámica Lo mejor que ustedes traen desde hace muchos años Pero que aún así siempre Yo creo que la maravilla es que En el binomio, por así decir, timbiriche de hermanos Creo que es algo muy generoso Algo que está pasando mucho Es el hecho de tener ganas de compartir el juguete Yo creo que eso es algo que nos caracteriza mucho Porque la verdad es increíble Digo, yo siempre he querido y había querido Ya había trabajado con, por ejemplo, con Angélica Mi hermana O sea, estuvimos mucho tiempo en una novela Fumos pareja Pero el tenerla Es un monstruo teatral O sea, Angélica ¡Wow! Mis respetos Y aprenderle de ella Porque de todos hemos aprendido algo Tener a gente como Jair Como Calimba Como Andrea Como Vero Jaspeado O sea, tanto talento Yo creo que nos nutre Nos ayuda Pero además suma Yo creo que aquí lo importante Es sumar No restar Y el chiste es Es tener esta gran combinación De todo tipo de talento Diego es una obra que exige mucho físicamente Decía que ha bajado mucho de peso A ti te ha pasado Todos hemos bajado Te vemos menos panzones No hombre Hay cuadrito y todo Pero lo impresionante es Ya volví a tener la cintura de prepa ¿A tu te vas a decir la cintura de Thalia? No, no, la tengo más chica Soy 28 28 soy completo Volví a 28 Hazme el fabron cabor Mis jeans se me caen Ando como rapero Así de que si me van bajando a media nave Me los veo que ir subiendo Es que se ha sido Un ejercicio tremendo, no digo vocal Yo te voy a decir En mi En mi particular forma de ser Hijo de mi madre, no tengo yo Me tengo que ir temprano Al gimnasio, si no, no, no Suelto toda la adrenalina, no carburo Pero de ahí fueron más de 9 10 horas diarias de ensayo De estar bailando, de estar poniendo coreografías De no parar de sudar y de repente Ha sido, todos hemos estado muy sanos Come y come y come Pero la verdad, físicamente Ha requerido mucho de todos nosotros Pero la verdad, hemos estado Super disciplinados, estamos De verdad felices con este proyecto Yo creo que eso es lo más padre El poder estar gozando Lo que estamos haciendo Hoy me estás viviendo la nostalgia de hace 40 años Hijo, hoy me hubieras visto Porque Hoy vimos cosas que Que no les vamos a platicar Porque las van a ver Y ojo Remy Yo así ya, este, lágrima Porque, porque son muy Son tantas cosas Aquí no solamente se juntan Las emociones O se junta un personaje Se juntan la nostalgia Se juntan sentimientos Se junta El inicio de tu vida Algo como ya lo había yo comentado Y como lo comentó Sobre todo mi querida Marianita Garza Que tiene toda la razón Nosotros veníamos Haciendo un proyecto Empezamos cantando Empezamos actuando Todos venimos del teatro musical De hecho esa fue nuestra formación Nuestra escuela Teníamos una obra de teatro Los fines de semana Pero creo que el parteaguas En todas nuestras carreras Como los timbiriches originales Fue vaselina Porque creo que ahí fue Donde realmente tomamos la decisión Que era a lo que nos queríamos dedicar El resto de nuestra vida Y ahorita voltear hacia atrás Y ver que la decisión Fue muy bien tomada Y aquí estamos Quieres llorar Quieres seguir adelante Quieres darlo todo Quieres dar más Entonces Creo que es bien importante Y pues Estarlo repartiendo Tan generosamente No solamente al público Sino también a todos los compañeros A todo el Porque aquí no hay un ensamble Aquí no hay un coro No, aquí todos somos un elenco Que eso es lo importante Y se nota Se siente en ese escenario Que creo que es lo más bonito Si mal no recuerdo A finales de año Me encontré a Marta Zabaleta Y ella me comentaba La emoción que le provocaba Que ustedes volvieran a estar juntos Habría manera de que la inviten Y sé Porque también También me contó justamente Que estaba recuperando Algunas cosas de salud Tiene ciertas cosillas De salud Pero viene el 19 Viene estar con nosotros Y en algún momento dado Si quisiera Bueno Nosotros estaríamos felices De poderla recibir Y poderla tener Junto con nosotros Imagínate Gran Gran Jefe Pluma Roja Muchas felicidades Gracias 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 a ustedes Diego Nos fijamos ¿Cómo no? Eso chica Ya nos dimos cuenta Aunque sea Agregale Chava Gracias Gracias por ver el video